A ver, ¿dónde me has llevado? ¿Dónde estamos? No podemos venir a Londres sin ir a un mercadillo Y ya hemos estado muchas veces en Candem, en Portobelo Hemos estado en todos Y hoy me he traído a Javi a Old Speedofills Que él es la primera vez que viene Yo vine con una amiga Y es un mercadillo muy chulo, así como muy modernito, muy hipster Voy a dar una vuelta por aquí y te veo por el otro lado Pues sí que es hipster, sí El nombre del sitio Por si no lo sabéis, ahí lo ponéis arriba Es este Old Speedofills Y se supone que hay viñilos y tal, porque yo no me veo nada Mucha ropa vieja, mucha ropa vintage Pero es todo nuevo, no es de segunda mano Mi problema es que me gusta todo y no tengo un fucking duro Bueno, por qué protestas, que bonito